Y que tal chicos bienvenidos a canal de youtube en esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal Esta vez les traigo Among Us O Among Us No se como se dice Bien en esta ocasión les voy a probar a entrar a alguna partida Porque la verdad es que en este juego como esta Saturado los servidores pues cuesta encontrar Alguna partida disponible Pero vamos a jugar en publico Y vamos a buscar uno que no tenga muchos Porque si no el que tiene mucho pues No se que problema tendra que se sale Asi que aqui estoy yo Mero mero crack Espero que no se salga esta vaina Porque si me sale me voy a estresar mucho Me va a dar depresión Me va a dar ansiedad Bueno aqui estamos Este soy yo este mero guapetón Soy yo Vamos a ver el pepe Ete sech Donde esta este sech Ete sech Me lleva la chinga Porca Bien que encontre una sala Vamos a ver Aqui hay bastante Hay 7 Esta lechuga Esta lechuga Me robaron el color verde Vamos a ver Quiero el verde Este verde Quiero este verde Listo Ahi esta Inicio Espero que Ah ya abandono la partida 1 Eh Tripulante Bueno Pero ya abandono la partida 1 Vamos a hacer nuestras misiones Como un buen tripulante Correle Kim Ay se esta jugando Ya abandonaron dos No sean asi Vamos a ir a arreglar la iluminación Algo me dice que esto es una trampa Bien dije yo que me iban a matar Tres No puede ser Bien Vamos a ver que dicen en el chat Donde Xiaomi Vamos Mataron al 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 Grapas El de Gwen A Rudy A mi Electricidad Ahora que Tranquila Kimberly Loaiza Tranquila Y que Ni donde Fue Lechuga Lechuga fue Lechuga Ay como que no Si Fue 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 El pinche Morado Y ese Verde Esos dos Fueron Esos dos Fueron Creo yo Si Pues por eso Porque estuvo con el Por eso Ellos Ay dios No le creas Nadie fue inyectado Y perdimos Veamos Vamos a hacer algo de misiones Todavía Está acá Está acá Perdimos Ah no Era Otra vez Tripulante Bueno Vamos a hacer las misiones Como todo un buen Tripulante Claro que si Veamos Vamos por acá El reactor Seguridad Vamos a ver Las cámaras No No hay nada Fueron Normal Si 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 Bueno Vamos a hacer las misiones El reactor Creo que hay una No No hay una ¿Dónde hay? Iluminación Iluminación Tengo miedo Tengo miedo Ay Acá hay varios No creo Que me puedan matar Estando aquí todos A menos que sean Los Impostores Listo Creo que aquí hay otra Usar Muy bien Ojo Que ¿Pero qué pasó? ¿Cómo llegó ahí? Espérate Espérate ¿Es hacker? ¿Qué es IAIS? Bueno Estaba por el reactor ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dice En seguridad Dos muertos El YoSoyGrot Y el Ferchu Yo creo que fue Lechuga Yo estaba en Admin Yo en el reactor ¿De veras los dos son rojos? ¿Por qué? Bueno Yo voté Solo por votar Brian No, no Era un impostor Tareas Acá hay una cerca Usar Cables Muy bien Soy el mejor En esto Yo sospecho de lechuga Como que es muy Como que es muy plaga Muy ladrón Perdimos Lechuga Dije que era lechuga Basura Que soy Que soy Que sea impostor Tripulante Carajo Bueno Tenemos que ganar esta Tenemos que ganar Claro que sí Y haré la primera misión Acá Voy a escanear Claro que sí Escaneando Escaneando Es tratable demasiado Tarea completada No hay energía F en el chat Cuidado Con F en el chat Bueno Estaba escaneándome ¿El oxígeno qué? Fercha Imbécil Explícate ¿Has visto Alien? ¿Qué? ¿Otra vez? Pinche lechuga Veamos Veamos Esto es Que es el impostor Esto Esto es Carajo Con el ciclo Así que vamos A ir a electricidad Que es lo más Como un Vamos a sabotear La electricidad Así que hay trabajo Aquí estamos Veamos Doble kill Carajo Doble kill Veamos Oh sí Oh sí Oh sí ¿Qué pasó? No Se trabó Se trabó Me lleva a la ching Yo esperando Mira ese pig Papu Mira ese pig No Justo cuando me aparece La primera misión Se supone Que Hicimos Una doble kill Y me No Y me aparece Esto Pinche vida Eso Bueno Por lo menos Me quedo Que ese tal lechuga Era un gran plaga Nos ganó Nos ganó como dos O tres veces Creo yo Y justamente Cuando me tocó a mí Y hice doble kill Con este No sé qué Me desconecta Al pinche juego No Si es que así O más al lado Firulais Firulais Donde quiera Tiene que estar Firulais Bueno Firulais Somos nueve de diez Vamos apresúrense Apresúrense Ahí está Chucho Y Firulais Yo creo que es el amarillo El Pepe Yo creo que es el Pepe Bien Vamos a hacer Nuestras misiones Oh si Wow Aquí hay unas Aquí hay dos Este es el peor lugar Aquí es donde Prácticamente Quizás el 80% Esto se tiene nada No Chau Acá Muy bien Aquí Oh Que pasó Que ha pasado Dijo Pechita El Pepe Yo digo que fue el Pepe Rabi Igual No El Pepe El Pepe Cuántos murieron Dos Murieron No lo estás viendo Pues Firulais Bien Vamos a ver Bien Me rindo Me rindo Voy a jugar La última partida Lo que pasa Que este es un juego Que bueno Bueno ustedes ya saben Que tal vez es el problema Que siempre se desconecta Y todo esto Pero no sé si Por qué será La verdad yo creo que es Porque los opinores Uy Decía busco novio Interesante Sí Claro que sí Seré impostor Y esta vez No voy a perder Yo sé que no voy a perder Vamos a sabotear Electricidad Ahí está Arreglar 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 Esta Arreglar Iluminación Claro que sí Ganamos ¿Por qué? Nah Sí que chiste Bien chicos Así Aquí voy a dejar Este gameplay Yo no sé si puede llamar gameplay Pero bueno Intente jugar La verdad que intenté jugar Pero como se dieron cuenta Me saca un montón de veces Y es que voy a cortar Un montón de veces Porque ya me aburrí tanto Que no puedo jugar Una pinche partida Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Creo que voy a estar jugando Con Con amigos No tengo amigos Creo que voy a estar jugando Para que Tenga más sentido ¿No? Porque Para que no se desconecte Yo creo que una privada Es mejor Así que bueno Los dejo Espero que Que les haya gustado Este video Así que se suscriban Le den like Así que nos vemos Hasta la próxima Amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!